La violencia en Sinaloa sigue escalando a niveles alarmantes, por enfrentamientos constantes entre facciones del crimen organizado que mantienen a la población en constante zozobra. Los choques entre los grupos de Los Chapitos y Los Mayos han desatado una ola de terror en la región, cobrando vidas y dejando a las autoridades con pocas respuestas efectivas. Recientemente, un incidente que capturó la atención fue el secuestro de tres hombres heridos, quienes habían sido ingresados al Hospital General de La Cruz, en el municipio de Elota. Tras ser baleados, era un enfrentamiento ocurrido durante la madrugada. Según informó el secretario de Salud, Huitláhuac González, un grupo armado enrumpió en el hospital y se llevó a los pacientes, cuya condición era crítica debido a las heridas de bala y contusiones. A pesar de estar registrados como atendidos, no se tiene información sobre su paradero. Este secuestro se da en el contexto de intensos enfrentamientos que han dejado un rastro de vehículos calcinados y casquillos percutidos esparcidos por la carretera de México 15, a la altura del poblado 26 de enero, en Elota. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que cuatro vehículos con impactos de arma de fuego fueron hallados en la zona, dos de ellos completamente destruidos por el fuego, lo que refleja la magnitud de los tiroteos. Además, en otro incidente registrado en el municipio de San Ignacio, elementos del ejército mexicano fueron atacados por civiles armados, resultando en la muerte de un sicario y la captura de tres más, así como el aseguramiento de vehículos, armas y equipo táctico. En las redes sociales circulan videos del caos generado por estos enfrentamientos. Uno de los videos más impactantes muestra varios vehículos abandonados en el ejido Emiliano Zapata, en Elota, donde los combatientes dejaron un rastro de destrucción. Las imágenes y reportes de usuarios señalan que la violencia en la región es constante y no solo está limitada a enfrentamientos armados, sino también a la presencia visible de hombres armados que patrullan áreas como la comunidad de Higueras de Aboya, en Culiacá, y las inmediaciones del municipio de Concordia. Concordia, conocido como uno de los bastiones de Los Chapitos, fue escenario de un violento enfrentamiento entre el grupo armado Flechas, que responde al machito flaco, y Los Gavitos, una facción ligada a Los Chapitos. En uno de los videos que circula en redes sociales, los combatientes intercambian disparos y se escuchan frases como ¡Préndalo, oiga! ¡Deje de ver qué hay adentro! Mientras intentan asegurar el terreno. Las imágenes muestran la crudeza del conflicto. Mientras los participantes se mueven estratégicamente entre los vehículos y los escombros, dejando en claro que no es solo un enfrentamiento más, sino una guerra abierta entre poderosas facciones criminales que buscan el control territorial. El enfrentamiento en Concordia resultó en la muerte de ocho hombres, y los usuarios en redes sociales afirman que la contienda fue entre el grupo Flechas, bajo el mando del mayito flaco, y Los Gavitos, seguidores de Los Chapitos. Este último grupo está comandado por Gabriel Martínez Laríos, alias El Gavito o El 80. Ha sido identificado por las autoridades como el jefe de plaza de Los Chapitos en El Rosario, bajo las órdenes directas de Óscar Noé Medina González, mejor conocido en el mundo del crimen organizado como El PANU. El Gavito ha ganado la autoridad no solo por su violento accionar, sino también por su constante presencia en Narcocorridos, canciones populares en la región que relatan las, digamos, hazañas de estos criminales. Luis R. Conríquez y Gerardo Ortiz, abosos por sus corridos, han inmortalizado a este capo en sus letras, destacando su lealtad a Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su destreza en combate. Frases como El Gavito al frente, si tocan su gente y se prenden caliente, subraya la imagen de un líder temido y respetado dentro del mundo del narcotráfico. Sin embargo, no todo es música y fama para este líder criminal. El apodo de El Gavito ha aparecido en interrogatorios realizados por rivales, como el Cartel de Caborca, que en uno de sus videos interroga a un sicario capturado que trabaja para los chapitos. Durante el interrogatorio, el prisionero afirma que recibía órdenes directas de El Gavito y de su hermano Oscar Martínez Larios, alias El Casco o El 81, quien controla la plaza de Concordia. Estos hermanos a su vez obedecen a Iván Guzmán, lo que deja en claro el nivel de jerarquía dentro de este peligroso cartel. El Gavito, dominio abarca desde Rosario hasta Concordia, ha sido señalado como uno de los protagonistas en la reciente escalada de violencia en Sinaloa. Las versiones extraoficiales apuntan a que este capo fue parte del enfrentamiento que sucedió en la comunidad de El Palmito, en el municipio de Concordia, ya que el juego se extendió hacia Durango. Aunque no se ha confirmado si resultó herido o detenido, su nombre resuena con fuerza en cada episodio violento que sacude al Estado. Las autoridades han mantenido silencio sobre su paradero y su participación directa en los enfrentamientos, lo que solo alimenta las especulaciones sobre su influencia y poder en la región. La Guardia Nacional también ha sido blanco de los ataques de esta violenta disputa. En Mazatlán, un grupo armado emboscó elementos de la corporación y la sindicatura de Siqueros. El tiroteo terminó con la muerte de dos sicarios, quienes quedaron atrapados dentro de un vehículo en llamas, después de que un aval alcanzara el tanque de gasolina y desatara una explosión. Este tipo de incidentes se ha vuelto comunes en las zonas controladas por los chapitos, quienes utilizan tácticas cada vez más agresivas y claramente destructivas para defender su territorio. El nombre de El Gabito viene surgido en investigaciones sobre otros crímenes en el noreste del país. En particular, se le menciona en la guerra que los chapitos han sostenido contra el cartel de Caborca por el control de Sonora. Durante uno de los enfrentamientos en Ciudad Obregón, un sicario al servicio de los chapitos confesó bajo tortura que recibía órdenes de El Gabito y El Pano, quienes actuaban como intermediarios de Iván Guzmán. Esta guerra territorial, que se extiende más allá de Sinaloa, ha dejado una estela de muerte y destrucción en ambos estados. Entre las facciones se disputan el control de las rutas del tráfico de drogas y personas. Los corridos que relatan las hazañas de El Gabito reflejan solo una parte de la realidad brutal que se vive en Sinaloa. La violencia es constante, y aunque las autoridades aseguren haber aumentado la presencia de fuerzas de seguridad, los enfrentamientos simplemente no cesan. El Estado se ha convertido en un campo de batalla donde las lealtades se forjan y se rompen a base de sangre, mientras los habitantes viven bajo el constante temor de ser atrapados en medio del fuego cruzado. La situación en Sinaloa sigue siendo crítica, con una obra de violencia que no parece detenerse. Los enfrentamientos entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos han generado un ambiente de tensión constante en la región. En las indicaturas de Lota e Higueras de Abulla, en el municipio de Culiacán, las autoridades han acudido a investigar los sucesos violentos, pero hasta ahora no han encontrado indicios de personas fallecidas o heridas. Sin embargo, el terror que han sembrado estos grupos criminales persiste, y los reportes de nuevos ataques no cesan. Era un hecho separado. El cadáver de un hombre fue hallado cerca de las vías del tren en la carretera que conecta El Ceviche, con la estación Abulla, al sur de Culiacán. La víctima presentaba un impacto de bala en la cabeza, lo que indica que fue una ejecución directa. Un sello característico de estos grupos. Además, otro cuerpo fue encontrado en el interior de un sitio conocido como El Chapoteadero, en la sindicatura de Pericos, Mocorito, y un tercero apareció en la carretera de Culiacán a Mazatlán, cerca del municipio de Elota. Estos hechos no son aislados. Amnistía Internacional ha lanzado un llamado urgente al gobierno de México, exigiendo atención inmediata a la creciente violencia en el Estado. Las organizaciones de derechos humanos ya han contabilizado más de 100 muertos, y un número indeterminado de personas desaparecidas en lo que va de la disputa. Oficialmente se habla de 80 desapariciones forzadas, pero extraoficialmente podrían ser incluso muchas más. A medida que la tensión escala, las familias afectadas se lanzan en protesta, buscando desesperadamente respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. En Mazatlán, decenas de personas salieron a las calles manifestándose en la avenida del mar para exigir acciones concretas por parte de las autoridades. Desde la desaparición de sus familiares, el silencio oficial ha sido ensordecedor, lo que ha llevado a los manifestantes a alzar la voz. Con pancartas en mano, caminaron por el malecón, implorando que alguien le diera respuestas y pusiera fin a la violencia que está devorando al puerto. Mientras tanto, en el municipio de El Fuerte, más de 90 personas recorrieron las calles, exigiendo la pronta localización de Norberto Arturo Peña Carrillo, quien lleva días desaparecido. Karen Tarín, su esposa, se unió a la protesta, visiblemente angustiada, y pidió a las autoridades que intensifiquen los esfuerzos de búsqueda. Estamos aquí porque ya no sabemos a quién más acudir. Necesitamos encontrarlo, dijo entre lágrimas, mientras marchaba con otras familias desesperadas. La violencia parece nunca acabar. En Culiacán, una camioneta blanca con varios cuerpos y vida fue abandonada cerca de una taquería en la carretera México 15. En los costados del vehículo, se podía leer un mensaje que le dejaría hilada la nuca a más de uno. Bienvenidos a Culiacán. Los cuerpos, con claras señales de tortura y múltiples impactos de bala, permanecían en la camioneta cuando llegaron las autoridades. Aunque el número exacto de víctimas no ha sido confirmado, se especula que al menos ocho personas fueron asesinadas en este hecho violento. Los enfrentamientos no se limitan en las calles. El sicario Fernando Pérez Mendoza, conocido por el alias del Piri, señalado como jefe de sicarios de Los Chapitos, fue capturado junto a otros individuos en una operación de las fuerzas federales. La Fiscalía General de la República confirmó que estos sujetos fueron vinculados a proceso por portar armas de uso exclusivo del ejército, así como cargadores y narcóticos. La tensión ocurrió en Culiacancito, un área que ha sido testigo de múltiples enfrentamientos. Durante el operativo, los sicarios intentaron escapar, pero fueron rápidamente detenidos por las autoridades. Videos del momento circulan en redes sociales, donde se ve al Piri siendo capturado tras su fallido intento de fuga. A pesar de estos operativos, la violencia no se detiene. Las fuerzas del orden se enfrentan a un monstruo de muchas cabezas, con grupos criminales que siguen causando estragos en todo el estado. En Mazatlán, elevitos de la Guardia Nacional fueron atacados por un comando armado en la sindicatura de Siqueiros. Al responder la agresión, dos sicarios perdieron la vida, cuando una bala alcanzó el tanque de gasolina de su vehículo, causando una explosión. Este evento es solo una pequeña muestra del nivel de violencia y el poder de fuego que manejan estos grupos criminales. La gravedad de la situación ha llevado al gobernador Rubén Rocha Moya a solicitar el apoyo continuo del presidente López Obrador y ahora actualmente a la presidenta Sheinbaum. Durante la inauguración de unos canales de riego en Rosario, el gobernador hizo un llamado a la más alta autoridad para que no abandonen a Sinaloa en este momento crítico. No podemos detenernos, necesitamos la paz para que Sinaloa siga produciendo. Aquí hay empresarios, campesinos, pescadores, todos afectados por esta violencia sin sentido. Declaró con firmeza, dejando en claro que el gobierno local no puede enfrentar esta batalla sola. Rocha Moya también pidió a Claudia Sheinbaum, presidenta electa, que continúe con los apoyos federales para sofocar de una vez por todas la violencia que azota al Estado. Los sinaloenses somos gente de bien. Hombres y mujeres que solo quieren trabajar para mejorar la vida de sus familias. No permitiremos que la delincuencia nos arrebate la paz, enfatizó el gobernador quien se ha mantenido en constante comunicación con las familias afectadas por los recientes brotes de violencia. El impacto de los carteles. No se detiene solo en las balaceras. Los narco corridos que glorifican a estos capos también tienen un papel en la forma en que los jóvenes perciben esta realidad. Pósicos como Luis R. Conríquez y Gerardo Ortiz han popularizado canciones sobre figuras como El Gavito, jefe de plaza de los chapitos en el Rosario. Estas canciones detallan su supuesto poder, la lealtad a Iván Archivaldo Guzmán y las armas que tienen a su disposición, contribuyendo a la cultura del narcotráfico. El Gavito ha sido mencionado en múltiples ocasiones, tanto en corridos como en interrogatorios a sicarios capturados. Según estos testimonios, él recibe órdenes directas de Iván Guzmán y ha estado involucrado en la brutal disputa que sigue dejando muertos en Sinaloa. Los enfrentamientos más recientes entre su grupo y los mayos continúan extendiéndose por la región, generando temor y caos entre la población civil. Y como hemos venido diciendo todo este rato, la violencia simplemente parece no tener fin. Y la gente de Sinaloa sigue sufriendo las consecuencias de una guerra que no eligieron, pero que enfrentan día a día. ¿Quiere saber lo peor de todo esto? A pesar de la cruenta disputa y violencia reinante en Sinaloa, el estado no figura en el plan de seguridad de los primeros 100 días presentado por Sheinbaum. Rocha Boya le implora a la presidenta que continúe con el apoyo al estado, pero ¿realmente será así? Sinaloa ni siquiera figura en el plan de seguridad. ¿Acaso Sheinbaum trata de decir que se deslinda del caso? Los sinaloenses parecen estar condenados a esperar que los criminales terminen su disputa antes de que las autoridades puedan retomar el control. Ya luego veremos a la Sedena alegando que pacificaron el estado, pero tanto ustedes como yo sabremos que no es así. Simplemente están aguardando por el bando que resulta victorioso. Y mientras tanto, los ciudadanos continúan cayendo, como daño colateral en medio de la disputa, porque al final de cuentas, eso es lo que parece significar las vidas perdidas de la ciudadanía tanto para los cárteles como para las fuerzas del orden. Daños colaterales. Dicho esto, nos despedimos. Si te gusta nuestro contenido y quieres saber más sobre el simple concurso y volátil mundo del narco, más te contan solo un par de clics. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!